Bueno, Fernando, no sé si más tranquilo o no, después de todo lo que se vivió en el campo de juego hoy, hasta el último momento, ¿qué partido jugaron? Ni pareció que en la semana le había tocado jugar en Copa Argentina ni nada, porque el equipo hasta el último dio todo. ¿Qué análisis haces cuando tuviste? Sí, bueno, un poco lo que decís vos, el hecho de que los jugadores se siguen pegando, siguen corriendo, siguen marcando, siguen jugando, la verdad que están haciendo un trabajo muy bueno. Y bueno, el hecho de poder jugar dos partidos en la universidad de Juan, que sabíamos que iba a ser de esta manera este partido también, como fue de River, porque son dos buenos equipos, pero bueno, nosotros también somos un buen equipo y bueno, estamos comprometidos con esta situación, no lo pudimos pasar al CIVI y al estado de Agosto, así que bueno, ya pensando en el partido de miércoles, nosotros es otro partido importante. Facundo Huerta Fernández, para que le damos al final en el gol, ya he pasado con San Lorenzo en el otro partido, que pueden dar vuelta el resultado y siempre destacamos la cabeza que tiene este equipo, realmente el espíritu, para no, más allá de que sintió un poco el golpe después del gol de Atlético Tucumán, enseguida se repuso para poder dar vuelta el partido y quedarse con la victoria. Sí, 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 es un equipo que nunca se ha conocido, yo lo baso en cómo son ellos, cómo son los jugadores, y lo baso en el entrenamiento del día a día. Es un equipo que no juega, está siempre muy bien, está queriéndose mejorar, nunca tiene una cara mala, y eso es muy difícil, porque nunca tenés que lo diga, pero bueno, pasa, por eso es que se dan vuelta el resultado, porque son jugadores que más allá de que por ahí lo jueguen, o jueguen poco, mañana van a entregarlo como si hubiesen jugado. Entonces, para nosotros es mucho más fácil saber que son jugadores que vamos a poder reaccionar, porque reaccionan ellos del día a día, siempre digo que lo que pasa en el entrenamiento es que pasa en el partido, entonces, esto nos pasa a diario, no es algo que a mí me sorprende esto de levantar un partido. Así que, bueno, felicitarlos a los jugadores, porque realmente no es fácil lograr estar bien en un momento, que uno trabaja toda la semana, se entrena, se alimenta bien, descansa bien, está con la familia en la mayoría de otra provincia, en su lugar de origen, haciendo mucho esfuerzo, y después llega el fin de semana y no juega, o juega poco, o queda fuera del banco. No es fácil, porque yo lo viví, lo viví. Y, bueno, esto es una gran virtud que tiene este grupo jugador. Que es lo que nos está trayendo hasta esta distancia, la posibilidad de Argentina y el campeonato de poder salir de esta situación tan difícil en la que nosotros arrancamos, nosotros como propósito, y de que ellos también, muchos de ellos también arrancaron casa con nosotros. En el primer tiempo, en el primer tiempo, tenían un problema con el sector izquierdo, lo supuramos solucionar rápido. El medio, es como que ajustaste las marcas en el medio, porque en la segunda pelota casi siempre la recibían ellos. ¿Pasó por ahí, por ajustar un poquito la marca, y para después tener el vuelo futbolístico? Sí, sí, se venía Pereira para adentro, con Carrera, y Raúl se nos quedaba abierto, y Tiago se nos quedaba viendo contra uno, perdimos la segunda pelota con Tiago, con Carrera y con Pereira, por eso era un complicado con el mundo con el tiempo. Y después también nos íbamos, al estar nosotros con los tres atrás, se iba a Tiago, se iba a Nico, y se agarraban de contra, y sabíamos que ellos eran muy buenos. Bueno, durante el tiempo corregimos esa situación, estuvimos mucho mejor, llevaron la última pelota esa que encabezazos, pero después, al segundo tiempo, lo tuvimos bastante controlado. Creo que jugamos muy bien, y excepto de esa situación, creo que los cambios entraron siempre, porque están muy bien, la verdad que hablábamos así con el chico de Puerto Taño, porque siempre entra en los que entra en el banco. Después, cuando están en el banco, están jugando de partida, que termina más tranquilado que lo que juega, porque los tengo que calmar, porque es como que están jugando de partida ahí afuera, comentando, ayudando a compañeros, entran en calor, que van, se duran entre ellos mismos, tengo que decirles que se vayan ya cambiando, porque pueden tener solo seis, entran en calor, van viendo cosas tácticas, inclusive que van pasando, o sea, están jugando de partida, entonces cuando entran, como que están en sintonía con lo que va pasando, con lo que es cuesta, sumado a que entrenan bien, por eso digo que es una gran virtud de este grupo de jugadores, todo esto que venimos teniendo hasta ahora, esto todavía continúa, y bueno, vamos a seguir escuchándola. Facundo acá, Marcelo Andrueto, por ser, él era la caseta de Tucumán, algo le contestaste ya a mi colega, pero si pudieras profundizar un poco más, cuál fue tu idea para neutralizar a Atlético hoy, y llevarte la victoria, y cuánto de eso lo pudiste plasmar, qué equipo lo plasmó en el campo. El primer tiempo nos costó un poco, nos costó un poco porque nosotros sabíamos que ellos salían muy rápido de contra, lo habíamos visto, lo habíamos visto por los partidos, y llegando mucha gente también, abajo del arco, cuando desbordaban y tiraban centro, en el medio a Pereira, a Carrera, a los medios que tienen, si lo dejas jugar, te rompen todo el tiempo hacia adelante, y bueno, la idea era poder estar muy cerca de ellos, y el primer tiempo nos costó, especialmente con ellos dos, nos costó porque, bueno, los años se quedaban un poco atrás, entonces eso nos descompensaba un poco todo, y bueno, después lo acomodamos, y pudimos estar mucho mejor, empezamos a anticipar a la entera de ellos, cosa que el primer tiempo nos costó un poco también, porque son de entero buenos, que se apoyan bien, que corren bien los espacios, y bueno, corregimos unas cosas que yo en ese tiempo, estudiaba mejor. ¿Fascundo? ¿Cómo te va? Bien, Rodríguez, como no sé, como no sé. Yo repaso un año, antes de que vos llegaras, y la mayoría de este equipo, no encontraba rumbo, derrota, derrota y empate, lo fuiste acomodando, y en una semana, si vos te pones a pensar, en la historia de este club, no pasó nunca, de tachar arriba en Copa Argentina, y cuatro días después, bajar el punterón, de ganar un año, algo de síntesis, que tocaste, si se puede saber, como mecánico, algo que tocaste al auto, para que cambie, por un lado, y segundo, ¿qué es lo que aprendes vos, de este grupo? ¿Qué es lo que te lleva, como enseñanza? No, nosotros, trabajamos por siempre, tratando de que ellos, estén bien, cuando hay uno por ahí, que está un día, que bueno, hay que ser, como que, bueno, cuando es mal, a veces, angustiarse, siempre habla de los sentimientos, porque, para mí, es algo, estar conectado, con los sentimientos, es lo que nos permite, poder enojarnos, o enojarnos menos, poder disfrutar más, y darle lugar a lo que ellos, siempre les digo, cuando hay momentos, cuando uno no está bien, me gusta hablar mucho con ellos, por ahí, en forma global, en forma individual, y, que los conozcan, que por ahí, un momento están angustiados, o están tristes, o están enojados, y darle lugar a eso, me parece que darle lugar a lo que sienten, es muy importante, y, que bueno, que después de darle lugar a eso, ya les puede sellar, concentrarse, en una buena tarea, que ellos tienen, creo que es algo que, que hemos hecho mucho, también, nosotros llegamos, esto que estoy hablando, y, y bueno, eso hace, que el grupo, pueda enfocarse, en lo que tenemos que hacer, en el día a día, y bueno, hay días, que después de, de dar un partido, es lógico, que el jugador, está alejado con Bronco, y bueno, que eso influya, digamos, y lo mismo, es la alegría, cuando uno está alegre, después de dar un partido, que disfruten, que la pasen bien, que canten, que hagan todo lo que, lo que hicieron, esto hoy, o el otro día, o cada vez que ganamos, con el entrenamiento, pero es un rato, y después ya, enfocarse otra vez, en lo que necesitamos, necesitamos hacer. ¿Y qué le pretendió vos, y no, a mí, esto de que, esto de, de estar, todo el tiempo, ellos me exigen, porque eso es un grupo muy exigente, a nivel del entrenamiento, a nivel táctico, a nivel grupal, se dan cuenta, de, de todo lo que, lo que va pasando, y eso nos hace a nosotros, como cuerpo técnico, trabajar un montón, la verdad que, nos exigen a trabajar un montón, porque no podemos dejar, nadie lo abrazar, porque cuando dejamos, hicimos un pie más de costado, se dan cuenta, y te vas a juntar, entonces, me encanta que nos sigan, me encanta que, que quieran ganar, todos los partidos, y eso hace que nosotros, tenemos que trabajar un montón, y aprender mucho más, y investigar mucho más, y estudiar mucho más, y ver mucho más lo que vale, y ver mucho más lo que nosotros, hacemos el partido, y después esto de que, del poder que tienen, de, de sobreponerse a situaciones, difíciles, que, que a mí, muchas veces, cuando perdemos, no hicimos algo bien, no me cuesta, y ello, como que, nos excluye natural, esto de, como te digo, viste, conectarse un rato, con lo que les pasó malo, y enseguida, es admirable, porque no es fácil, encontrar, sinceramente, yo he estado en mucho equipo, he compartido muchos grupos, y, esto es una virtud, que no es solo en el fútbol, sino en la vida, y por tanto, en el, vivir el momento de angustia, de tristeza, de bronca, de desilusión, de lo que sea, y enseguida, enfocarse rápido, en la tarea que hay que hacer, creo que es una de las mayores virtudes, que ellos tienen, y de la cual, nosotros también aprendemos, nos exigen, estar bien, rápido, llorar un rato, pero después de llorar, comenta la brada, bueno, porque esto, continúa, recién hablaste del sentimiento, el feeling que hay con la gente, sin dudas, se nota, pero, se dio una situación, iba a ingresar, Alexander Soya, ingresó, y, fue una charla, como de un padre o un hijo, se notó eso de afuera, que le hablaste, de, como, que se olvidara, lo que pasó, hasta el otro día de La Rioja, es más o menos, como que se te escuchó, encarar y no paré, hasta el alto, o sea, agarrar y encarar. La verdad que no me acordé, del otro día, para nada, eso, es el momento que te digo, había errado algo, un gol, último minuto, que se hacía, la figura de partidos, ahí en todos los diarios, iba a, a hacer nota, ya me iba a hacer, todos los días, después del partido, solo, porque se iba solo, le queda un poco en el puente atrás, le llega a Pinola, lo erra, y a los, diez putas, poniendo a un penal, decisivo, porque, el anterior a él lo había hecho, si él erraba, tenía mucha posibilidad, de que había hecho el ganar, y el partido, hará algo, o sea, fue con una seguridad, una condición, esto es lo que te digo, de, no solo de Ale, en este caso, todavía es algo de Ale, ¿no? pero de, de Ernesto a los jugadores, la verdad que, es admirable lo que hacen, y no, no, sinceramente, no le dije nada, de ese partido, ese gol, no, no, pero, habla de la, la felicidad de vos, por, si, pero no, con ellos, yo, intenté transmitir, lo que sentía, que tenía que hacer, y lo hizo, muy bien, él es un jugador, que tiene, mucho futuro, que, una persona, que quiere, que le aprende, y empezar, via a Diva, y bueno, va a jugar aquí, está bueno, o no, jugar tan rápido, para no recajarse, miércoles, domingo, después nos va a tocar, la copa, pero, después, con respecto de la gente, me dijo, un gran agente, que otra vez, agradecerle, lo que hoy, hace, como hace cada partido, la verdad que, siento el cariño, en todos lados donde voy, bueno, acá por supuesto, en la calle, en cualquier lado donde voy, siento el afecto, no solo conmigo, sino, felicitando a los jugadores, bueno, a todos, la verdad que, también, hago mucha, y también, hay gente que me dejan, trabajar tranquilo, que, que nos dan, todo lo que nosotros, les pedimos, necesitamos, que, trabajan, para tener la cancha mejor, hay un canchero, hay su dinero, la gente que trabaja en el club, la gente que lava, la verdad que, me encontré con, a la gente de prensa, me encontré con, con un, lugar muy cómodo, para trabajar, y bueno, la verdad que, lo siento así, estoy realmente, muy cómodo, trabajando con mucha tranquilidad, con mucha confianza, que ellos nos transmiten, todo el tiempo, con un club ordenado, que está al día, con todo, o sea, hay un montón de cosas, que hacen que nosotros, estemos en este momento, así, pero bueno, todavía esto, falta, falta, falta mucho, y vamos a ver como termina, por ahora, se quedan enfocados, con respecto a la comisión, a lo que vos me decís, estos dos partidos, fueron muy exigentes, muy difíciles, o a Tony, por general también, tal, a Tony, pues, vamos a ver como, como se recuperan los muchachos, y, no ver que, que hacemos, pero los que, están ahí de banco, están, agazapados, para, 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 para esperar su oportunidad, o cuando entran, se demuestra que están, así que, así que, lo que tenemos, todo el equipo, el grupo de jugadores que tenemos, son los que, los que entran, al principio, lo dije hoy, antes del partido, que no podía más, porque no estaba en la mano, que no estaba en la mano, que no estaba en la mano, así que, no iba a ser la solución. Hola, Juan Pablo, llegaste en un momento, muy difícil, capaz, en el que de Patonato, pero, ahora, estamos viendo, que el equipo está unido, que no solamente siente, la garra, sino que también pone, el corazón, y siente la camiseta, se vienen partidos, muy difíciles, y, respecto a lo táctico, hoy, justamente, estaba por entrar, Franco Leis, y después lo mandaste a sentar, ¿qué cambio táctico, hiciste en ese momento? Bueno, estábamos, iba a entrar por Nico, porque estaba cansado, pero ellos pusieron, a mi gran toque, ahí arriba, y seguimos, con el valeo, por ahí, de arriba, fuerte, entonces, pero bueno, entró también, Franco, así que, y Franco, siempre ha jugado bien, con eso, así que, igual que Leo, igual que, que mayorita, todo, así que, estamos contentos con todo, y, confiamos en todos, y como les dije, otra vez también, que estén preparados, porque vamos a tener mucho partido, para final, y, en cualquier momento, con lo cual. Se dio lo que, por ahí, costaba, pasar los dos civis, y ir por el resto ahora, hoy, más que nunca, hay que creer, en el fe, que se jode. en realidad, cuesta, porque, veníamos muy abajo, encima, todos los que perdiaron con nosotros, excepto los civis, hicieron unos campañones, la tendencia de 31 puntos, en el tiempo de Tucumán, que estaba ahí, hace 14, 15, de un momento, se fue como, porque, a 13 estaba, se fue ahora, se dio a lo que está, iba primero, bueno, va primero, todavía va primero, bueno, Sarmiento, eh, Godoy Cruz, Campañón, o sea, todos los que pelearon con nosotros, hicieron campañas, bueno, no tuvimos, esa posibilidad, de que se caiga, bueno, como se cayó, por ahí a Tucir, que, cuando arrancamos, le llevábamos, creo, cuando llegábamos, 14, 16, cuando llegábamos, bueno, nada que nos hubo pasada, digamos, nos pasó, no solo para Tucir, el resto, siguen ahí, bueno, el Arsenal, ahí, que está, ahora estamos, tenemos 7 puntos, porque igual, es una cantidad de puntos, todavía hay diferencias muy grandes, con pocos partidos jugados, pero bueno, seguiremos dando, dando batallas, no es mucho de lo que nosotros llevamos acá. Ya, hasta luego.